¿De qué garantías va a tener el consumidor, qué garantías podría tener la industria de que si ustedes entran al mercado, este se va a beneficiar, porque ustedes van a ser un gran competidor, un buen padre de familia, que van a tratar a los competidores como hermanos en la industria, como Karin y Abel, ¿verdad? Pero como hermanitos por lo menos. Licenciado, yo honestamente tengo que preguntarle a usted públicamente cuánto todos los competidores se han tratado en ese ideal que usted quisiera. ¿Cuántos bajos juramentos podrían decir aquí que se han tratado como hermanitos? Los hermanitos pelean y se dan duro también. Los que han tenido hermanos lo saben. Sí, pero la reglamentación federal, independientemente de los hermanos, establece y la ley que hay que buscar ese balance y hay que buscar lograr preservar ese mercado, ese ambiente competitivo, apto, fértil, para que la competencia se desarrolle. Licenciado, continúe, por favor. Lo que me preocupa a mí de la salida del licenciado Vicente Aguirre Iturrino, que es precisamente el licenciado Vicente Aguirre Iturrino y la ingeniero Nisibet Santini los que han demostrado dudas y le enviaron unas preguntas a PRTC. Yo necesito entonces para mi tranquilidad personal, porque esas preguntas yo no las objeté, que las preguntas sean contestadas. Yo creo que que el debido proceso de ley va por encima de cualquier niñería y de cualquier molestia que cualquier persona tenga que decir aquí. Y de la misma manera que cada uno de nosotros exigimos respeto, también nosotros tenemos que respetarlos ustedes. Y a mí mejor entender esto es una falta de respeto del licenciado Vicente Aguirre Iturrino y lo quiero vertir para récord. Aquí no hay horario para salir, si eso era lo que él quería. Aquí yo estoy dispuesta a estar hasta el último momento para yo quedar clara, aunque dije en un principio que me siento bastante clara. Pero esto es una falta de respeto y una falta de profesionalismo. Bueno, yo quiero añadir, el licenciado Aguirre es una persona muy profesional. Pues no lo demostró hoy, licenciada. Como sencilla de partida. Me parece a mí que la peticionaria PRTC, a pesar de que aparenta va a querer contestar las preguntas y las dudas que nosotros hemos tenido, que son dudas auténticas, que realmente responden a la responsabilidad que como miembros de la Junta nosotros tenemos. PRTC ha mostrado consistentemente, ha demostrado que tiene la prerrogativa de estar en los procedimientos hasta donde... Que se defienda el ingeniero. Usted se defiende usted, yo me defiendo yo, que se defienda él. Pues esa es la posición mía en este momento. Si ese es el caso, voy a pedir que se apague el récord. Si usted va a defender al licenciado Aguirre, que tiene boca y es un abogado, que venga y se defienda aquí. Usted se defiende usted. En este procedimiento estamos para evaluar la franquicia de PRTC. Licenciado, continúe, por favor. Porque ya ustedes a mí me tienen bastante cansada con este tirijala. Han traído aquí unas personas durante todo el día de hoy para hacerle unas preguntas y no le han hecho ninguna. Y siguen con la misma vaina de que tenemos unas dudas, digan cuáles son las dudas. Tienen la gente aquí para preguntárselas. Licenciada, estamos en un procedimiento formal. Me parece que está perdiendo el control. Yo no estoy perdiendo ningún control, licenciada. A mí lo que no me gusta es perder el tiempo. Y me parece que hemos estado todo un día aquí y ya son las 4 y 30 de la tarde. Y yo no he visto que los dos comisionados que emitieron la mayoritaria le hayan hecho una sola pregunta a PRTC con relación a los testigos. A los testigos, a las partes que han comparecido como amigos de la corte. Estamos ante un injunction del tribunal para hacer... Licenciada, lo interpretó completamente es rollo. Licenciada, usted no interpretó mal la petición. Lo que dice es que no se divulgue información confidencial. Si ese es el hecho, se puede excluir al resto de las personas de sala y ustedes le pueden hacer las preguntas. Licenciado, ¿puede continuar con su exposición, por favor? ¡Gracias! ¡Gracias!